¿Vas a dejar de entrenar por una o dos semanas? Tranquilo, no pasa nada. No vas a perder masa muscular. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procedo a explicarte. Cuando se deja de ir al gimnasio por un tiempo, todo mundo pierde la cabeza. Ya sea por vacaciones, trabajo, escuela o lesiones. Nos tocamos los músculos y creemos que ya perdimos todo lo que tanto trabajo nos costó ganar. Mientras nos vemos al espejo. Pero en realidad, todo está en tu mente. Es que un estudio científico demostró que no hay una disminución en el tamaño muscular ni en la fuerza tras dos semanas sin entrenamiento. Por lo que si te ves forzado a dejar el gim por alguna situación, puedes relajarte. No pasa nada, incluso si lo dejas dos semanas completas. Pero si vas a dejar de entrenar por mucho tiempo y tienes un poco de tiempo disponible, te tengo buenas noticias. Hay investigaciones que demuestran que con tan solo la novena parte del volumen de entrenamiento original es suficiente para evitar perder músculo. Mantener la masa muscular es increíblemente fácil, a diferencia de ganarla. Sígueme si quieres una rutina casera para mantener el músculo en esas temporadas ocupadas.